La ley permite que un deudor pueda saldar sus créditos cuando tenga la plata para hacerlo sin importar el tiempo y los intereses a los que se haya comprometido. El Fondo Nacional del Ahorro, la institución que piensa en la vivienda, educación y ahorro de los colombianos presenta lo que usted debe saber en Noticias Uno. Los colombianos con préstamos hasta por 500 millones de pesos en cualquier tipo de crédito tienen derecho a efectuar los pagos anticipados gracias a la ley de prepago. Que si yo tengo un dinerito ahorrado y no quiero seguir pagando intereses, así haya sacado el crédito a tres años y lo quiero pagar al mes o a los dos meses, puedo pagarlo con tranquilidad y la entidad no me va a establecer ningún tipo de sanción económica por haber pagado por anticipado mi crédito. Aseguró que el beneficio es para créditos de consumo, comercial y microcréditos, entre otros. ¿Qué pasaba antes? Solo se permitía prepagar esos créditos para los créditos de vivienda, pero ahora sí su crédito es de vehículo, de consumo. La defensora del consumidor financiero señaló que esta ley ofrece varios beneficios, entre los que se destacan la capacidad de elección de las tasas más bajas, la venta de cartera a otros bancos y el acceso a otros créditos.